No, papadíos, ese fue el lema sincero de aquellas trabajadoras, las dos viejas forjadoras de la familia Romero. La Eselina las negociaba, tenía que entender la vecindad, la Udelina las preparaba porque esa fue su especialidad. Hacer tortitas bien sazonadas, papas rellenas de calidad, papapitas y empanadas en la calle Soledad. Sabroso. La Eselina las negociaba, tenía que entender la vecindad, la Udelina las preparaba porque esa fue su especialidad. Hacer tortitas bien sazonadas, papas rellenas de calidad, patroquinas y empanadas en la calle Soledad. Hermano, tráeme dos servicios para esta mesa, que si es más grande la fresa, buena propina te doy también. Quien quisiera probar un plato de huevas fritas y una sabrosa frita, que es lo mejor pa' empezar. En la lista más sabrosa que aquí te podéis comer, tenéis de dónde coger, pero las que van en oro. Son las de cabeza en oro, vení pa' que las probes, vení pa' que las probes, vení pa' que las probes, vení pa' que las probes. Medalla, pasame limón.